Hola que tal amigos como están bienvenidos a este tutorial en el cual pues les quiero dar una comprobación en que el sistema Adfly si paga y pues acá en mi correo recibí la información de pago del mes de junio recién pasado entonces el pago fue de 6.70 y como pueden ver acá dice nota del rendimiento acá nos dice que es un pago dirigido de Adfly entonces de esta forma les aseguro de que este sistema si es funcional lo único que necesitan es una cuenta de Paypal lo cual es gratuita y pues acortar cuantos más enlaces puedan y publicarlo donde puedan generar bastante audiencia entonces por cada visita ustedes estarán ganando dependiendo del país donde se visita acá pueden consultarlos en esta parte donde dice tasas de pago pueden consultar cuanto pagan por cada mil visitas de un país determinado entonces Estados Unidos tiene la mayor paga por cada mil visitas tiene 8.59 y de esta forma ustedes estarían generando ingresos en un video anterior ya les había explicado como crear la cuenta y como cortar el enlace entonces espero que ustedes también estén aprovechando este sistema y pues gracias por ver mis videos y nos vemos en otro tutorial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!